¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Black Ops 3, ¿vale? Y bueno, ya sabéis, ha salido el cuarto DLC, de hecho no sé ni cuándo ha salido, ni nada, pero no sabía nada, no sabía nada, sinceramente lo descargué hace unos días, hace un par de días creo que lo descargué, no sé cuánto tiempo lleva el DLC ni nada, pero bueno. Bueno, es que ya me importa tan poco Call of Duty, tío, es que sinceramente no me ha gustado nada Black Ops 3, no, no me ha gustado nada, lo jugué el primer mes o dos primeros meses, tres meses como mucho, y lo tengo abandonadísimo. Pero bueno, vamos a probar el nuevo mapa, ¿vale? Revelations, a ver qué tal, pero como he dicho, la opinión general de este juego no va a cambiar con este mapa, por muy bueno que sea. Bueno, pues habré cortado la cinemática, porque ya sabéis si me salta el copyright, si la dejo, y básicamente me he enterado un poco más de la historia de este Black Ops 3. Esa historia que tanto desconozco, ojo, se llevó el paca punch. Esa historia que tanto desconozco porque como he dicho, apenas he jugado a este juego, no he hecho sus easter eggs, no he hecho nada, totalmente distinto, ¿no? Lo que viví con Black Ops 2, ¿no? Cuando esperaba la salida de los DLC. De hecho, las noches anteriores a que saliese los DLC ya estaba yo ahí a tope, metiéndome en la tienda a ver en cuánto salía, ¿no? Y todo eso. Y jugarlo cuanto antes, pero a uno mismo me importa tampoco, tío, me gusta tan poco esto. Que es que sinceramente, voy a jugar esto pues por jugarlo, ¿no? Como he hecho con los demás mapas. He jugado una partida y ya está. A lo mejor ahora le doy caña, porque también mi primo me ha comentado de jugar. De hecho, a lo mejor estás viendo este vídeo, pues si estás viéndolo te digo que quiero jugar a Black Ops 3, tío. Quiero jugar zombies como lo hacíamos antaño, tío. Joder. En Black Ops y en Black Ops 2, tío. Aunque estos sean peores, porque mira, tío, esto de construir tantas cosas, tío, ¿que estamos en el Minecraft o qué? Estamos en el maldita Minecraft. ¿No? O al menos eso parece. A ver, tenemos una puerta aquí. ¿Por aquí se puede ir? No parece. Bueno, no parece de momento. Oye, ¿esto qué es, tío? ¿Esto es de coña? Ni lo he visto, tío. Es que ni lo he visto. Ni lo he visto. A ver, voy a ponerlo de nuevo. No he visto al zombie, ¿eh? No he visto al zombie. Me ha metido aquí rápidamente tres golpes. ¿Esto qué es, tío? Bueno, no lo sé. Quiero investigar el mapa, ¿vale? Madre mía, la partida más fail de la historia. Un minuto 27 segundos. Vale, voy a repetir, ¿eh? Voy a repetir, ¿vale? Calma. Bueno, a ver, habré cortado desde la muerte porque me he puesto a tocar algunas cosas y la he liado, ¿vale? ¿Antes se ha llevado paca panches de aquí? No sé de dónde lo ha cogido ahora. Bueno, da igual. ¿Esto de aquí qué es, tío? No tengo ni idea de lo que es. ¿Esto es una puerta para ir a algún lado? Parece una puerta, pero no se puede abrir ni nada. Vale, en principio la única salida que hemos visto es esa de ahí, ¿no? ¿Esto qué es, tío? Bueno, no sé lo que es. Vale, vamos a ir matando zombies. De momento la única salida que he visto es esa de ahí, ¿eh? Esto no es ninguna puerta ni nada, ¿no? Por aquí tampoco se puede ir. Eh, cuidado. Vale, ¿por aquí hay algo? Por aquí creo haber venido antes. Vale, podemos reconstruir la barrera esta. Pero ya está, vaya, que no se puede hacer otra cosa. Vale. Pues bueno, como decía antes, me gustaría volver a... No sé si lo he dicho. Es que como he cortado una parte en la que he estado haciendo el tonto un poco. Pues no sé qué he dicho y qué no he dicho. Pero vaya, me gustaría volver a jugar zombies como lo hacía antes, tío. Aunque estos zombies no sean los de antes. Aunque estos zombies, para mí, en mi opinión, sean peores. Pero da igual, tío. O sea, es el hecho de jugar zombies, ¿no? El hecho de... No hay que jugar, que si hacer interés, que si ponerte a subir rondas. Lo malo es que, tío. Hay mucho más tiempo de preparación ahora que antes, tío. Antes tú te ponías a jugar una partida y ya está. Y jugabas una partida y ya está, tío. Y no tenías que ponerte a preparar mil cosas para poder ponerte a subir rondas. Que es que ahora, tío... Es mucho más molesto todo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Esto de aquí estaba antes? ¿Cuándo ha venido? No, esto disparando no se consigue nada. ¿Qué pone aquí? ¿Ponía algo? Anular el motor de corrupción. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues... Pues no sé. Creo que voy a dejar uno vivo. Joder, justo el último me sueltan por dos. Bueno, el penúltimo me sueltan por dos. Vale, vamos a pasar de ronda. Aprovecho el por dos en esta... Ronda tres. Y... abro. Abro para la siguiente ronda. A ver, tenemos la RK5 y la Seiba, ¿no? Las de siempre. Sí. Voy a pillar la Seiba y así me evito muertes innecesarias. ¿Vale? Creo que va a ser lo mejor. A ver, el por dos este hay que aprovecharlo. Vale, muere. Muere. Vale. Joder, justo lo he matado cuando se ha acabado dos por dos. Increíble. Vale. Vale, la Seiba esta no mata una mierda, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No sé si abrir. No, creo que no. Creo que no voy a abrir. Voy a intentar dejar uno. Cuidado con estos de aquí. Joder, hay muchos spawns, ¿eh? En esta zona principal. Está este spawn de aquí. Está ese de ahí, la puerta. El de allí detrás. El de allí. Y este de aquí. Cinco mínimos, cuento. Vale, voy a intentar dejar uno o dos. Vale, por lo menos. Vale. Lo que he dicho. Uno o dos. Quedan dos. Queda alguno más. Vale, esto parece una puerta, ¿no? Vale, por ahí también se puede ir. Me pica la nariz. No queda ninguno más, ¿no? No, en principio solo quedan estos dos. Vale, vamos a ir abriendo. Vamos a ir por aquí. Que es lo primero que he visto. Por aquí no me voy a caer. Pensaba que sí. Pero no. Vale, por aquí hay muchas ventanas. Veo. ¿Y esto qué es? ¿Hol? Ah, vale. Es un mega salto de la hostia. ¿Y esto qué es? La plataforma de salto se está recuperando. Vale. Joder, no vengas rápido. Esto es sangrilá. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto es sangrilá. No me jodas. Joder, tengo los pelos de punta, chaval. Esto es sangrilá, tío. No me digas que este mapa te hace un recorrido por todos los mapas de zombies que ha habido. Porque es que entonces me pongo muy nervioso, ¿vale? Y me vuelvo loco. Vale, por aquí se puede ir, ¿no? Vale, por aquí se puede ir. Esto es sangrilá. ¿Qué me estás contando? ¡Lol! Bueno, esto de aquí dentro ya es sangrilá un poco cambiado, ¿vale? Esto de aquí dentro ya... ¡Adiós! La caja verde. ¿Pero qué dices? La caja verde, chaval. ¿Pero esto qué es? La pieza del altar de invocación. No sé lo que es, pero he visto ahí una cosa morada y lógicamente me he acercado. Vale, esto parece como... Esto parece como lo de... El mapa este. Es que no sé cómo se llaman los mapas, tío. De Lysandranger, creo que es. Si no me equivoco es el primer DLC. El de los arcos y eso. Me recuerda un poco a ello. Vale, pues no sé si tirar de caja. No sé si tirar de caja. Vale, ¿era por aquí? Sí. Voy a tirar de caja. Voy a tirar de caja. Es una caja verde, tío. Es la primera vez en zombies. Creo que es la primera y la única. Una vez en zombies es que hay una caja verde. Me toca un francotirador. Un francotirador. Esperaba un arma de Black Ops 1, ¿vale? Ya que habíamos vuelto aquí a sangrilá. Pues esperaba eso. Buah, esto es un puntazo, ¿eh? A ver, no es el mapa completo de sangrilá. Pero es el spawn de sangrilá, ¿vale? Donde aquí teníamos que hacer el easter egg. Cada uno colocado en una esquina. Para empezar a activar los pasos. Madre mía. Qué recuerdos, chaval. Qué malditos recuerdos. Y todas estas luces verdes no sé de qué son. Y la caja también verde no... No sé exactamente de qué es todo esto, pero bueno. Había una puerta por ahí. Y creo que voy a abrirla. Tema titán y eso. Estaría bien encontrarlo. Para no morir de... Para no morir rápido, básicamente. ¿Dónde estamos ahora? Vale, esto... Esto es lo de... De reisentraje. Sí, claro. Pero vaya, seguro. ¿Y esto qué? Otra zona de estas de... Y aquí también hay que pagar para lo del motor este raro. Vale, pues no sé si habrá un teletransporte más por ahí. Bueno, un teletransporte. Un megasalto de estos que he cogido. Me gustaría buscarlo. Para ver si nos lleva a otra zona. A otra zona a lo mejor de un mapa de Black Ops. Aquí hay una puerta. Hay una puerta ahí. Pues... Voy a intentar aguantar aquí. A ver qué puedo hacer. Vale, esto es un spam. Y tiene que haber más por aquí. Vale, pues... Me ha encantado, eh. Lo juro, vaya. Se me han puesto los pelos de punta, tío. En cuanto he visto que esto era sangrilado. De hecho, en la animación del principio... Como que he visto sangrilado. Pero no he pensado que íbamos a ir. Adiós. Aquí no... No me siento seguro. No me siento seguro. Y menos con zombies aquí al lado. Vamos a subir. Sube, 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 sube. Bueno, sube o baja o... Vámonos. Esto es el... ¿Esto qué es? ¿Esto es Kino? ¡Ay, mi madre! El bicho. ¿Pero que esto es Kino del Totem, por favor? ¿Qué me estás contando? Madre mía. Madre mía, que esto es Kino del Totem, tío. Ha dicho el teatro. Y lo he visto que era un teatro. Estaba pensando que era un teatro. Pero no sé. No sé por qué he pensado en el de... Eh, se ha usado Feeble. Claro, porque la ambientación es distinta. Pero, tío, esto es Kino. Esto es Kino del Totem. Esto es maldito Kino del Totem. No me jodas, chaval. ¿Y el teletransporte funciona? No lo sé. No lo sé, chaval. Pero esto es Kino. Kino, Sangrela. Y me imagino que también estarán los demás mapas, tío. ¿Iremos a Moon, tío? Estará Moon por aquí. No tengo ni idea. Vale, parece que solo quedan estos dos. Esto es Kino, tío. Madre mía. Las míticas escaleras de Kino que surgían muchas teorías. Y al final nada era cierto nunca. Vale, pero por aquí no se puede avanzar más, ¿no? Aquí es donde estaba la torreta. Y aquí el teletransporte este que no funciona. Está vibrando toda la pantalla. No sé si por alguna razón... En particular, el Bowie. El Bowie. Mira, mira este mítico cartel, tío. Se lo han sacado, eh. Se lo han sacado con este mapa, eh. El juego me parece una mierda. Los zombies de este juego me parecen una mierda. Pero se lo han sacado. A ver, voy a acuchillarlo un poco. Y abrimos. Vale, y esto nos lleva a... Esto nos lleva a... Aquí, en serio. Me he gastado 2250 en esto. Vale, sí. Eso parece. Cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, voy a hacer una cosa. Vamos a volver al principio. Porque por aquí yo no he visto nada más que se pueda abrir. Así que vamos a volver al principio. Y seguramente, si vamos por otro lado... Haya otro salto de estos... Super mágicos. Y nos puedan llevar a más zonas. Simplemente hoy voy a investigar. También intentaré aguantar unas cuantas rondas, pero... No va a ser fácil. Y menos ahora, que no tengo arma. Y menos ahora, que no tengo arma. Voy a sufrir mucho, eh. Pero... Pero mucho, eh. Mucho. Sí, sí. Me gustaría encontrar titán. Por la zona de Shangri-La y Kino y The Resendrager, no... No he visto nada. No sé si lo podré encontrar por otro lado. De hecho, eh... ¿Qué hago ahora? Es decir, es que... Ahora voy a morir. Ahora voy a morir o no. Vale, esta munición es buena. Es bien. Esta munición es bien. A ver. Vamos a esquivar a toda esta gente y vamos a intentar irnos. Vamos a intentar irnos. Vale, aquí hay un teletransporte. Vale. Como me veía venir. Y caemos en... Origins. Origins, tío. Oh, Dios. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto, vale. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Vale. No, no, no. No, no, no. ¿Qué decías de que estaba muerto? Hombre, que hay poca confianza. Vale, ahora sí estoy muerto. Vale. Ese carpintero puede ser clave, eh. Ese carpintero me puede dar la vida. Ese carpintero me puede dar la vida. ¿Cuánto cuesta la puerta? 7,50. Vámonos. Vale. Estamos en Origins. Estamos en Origins. Madre mía, pero que se acaba de mapa. Que se acaba de mapa. Esto es el final de Zombies, eh. Esto es el final de Zombies. Vale, me acaba de salvar. Me acaba de salvar. Me acaba de salvar. Lo único que me podía salvar la partida... Me sale. Me sale y me va a salvar. Vale. Estamos en Origins. A ver. Mil. Cuesta la puerta. Pues vamos a ir matando. Vale. A cuchillo si puede ser. A cuchillo si puede ser, he dicho. A ver, pero si no puede ser, pues también se mata. Disparando, disparando. Me ha salido por detrás, tío. Me ha matado a ir demasiado rápido, tío. ¿Qué dices? Es que... Esto es uno de los problemas de este Call of Duty, tío. Que están muy chetados. Pero, tío. Ha sido increíble. Hemos visto Sanguilá. Kino. Ersendrager. Bueno, también. Aunque sea un mapa de mierda. No me guste, pero bueno. Y después hemos visto en esta otra zona Origins. Y a saber qué más había. Seguramente estaba por ahí Five. Call of the Dead. Moon, tío. Ascension, tío. Sinceramente, los otros mapas los jugué una vez. Y no los volví a tocar. Pero a este mapa... A este mapa os aseguro que le voy a pegar un vicio muy intenso, ¿vale? Muy intenso. Y os quiero traer el mapa entero para que veáis todo. Todo. Incluso estoy pensando en hacer el easter egg de este mapa y traeroslo. De hecho, estoy pensando en hacer los easter eggs de todos los mapas. ¿Por qué no? Joder. Bueno, solo me falta gente con la que hacerlo. Pero bueno. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí. Os he enseñado el mapa. No tengo nada que decir, ¿vale? No tengo nada más que decir de este mapa. Sacada. Sacada. Nada más por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis que suba más zombies, más este mapa de Revelations, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.